Venga conmigo a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Quiere el Señor instruirnos en su santa palabra, darnos oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender. Amén, mis amados. Nuestro pastor está en la misión, cumpliendo también con la obra apostólica en las naciones. Y damos gracias porque sabemos que se está edificando su iglesia. Amén. Si usted llegó conmigo al libro de Lucas, capítulo 6, del 12 al 16. Leímos este texto el jueves y empezamos una instrucción que es secuencial. En otras palabras, si usted no pudo ver el servicio del jueves, véalo para que pueda conectar con este. Porque este es una secuencia de los del jueves. Amén, mis amados. Dice la palabra del Señor, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, primero fueron discípulos, después fueron apóstoles. Nadie llega a ser apóstol si no pasa por la escuela del discipulado. Nadie llega a ser pastor si no pasa por la escuela del discipulado tampoco. Y si llega al final, va a meter la pata. ¿Cuántos saben eso que significa meter la pata? ¿Cuántos entienden esa expresión de meter la pata? No va a terminar bien. Y dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Bartolomé y Felipe. O Felipe y Bartolomé. 15, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. El 16, Judas, hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Me imagino que esa escogencia de Judas no fue algo tan sencillo, pero tenía que escogerlo porque era parte del diseño y del propósito. El jueves empezamos a compartir una, vamos a decir, una experiencia que estamos viviendo. Y digo estamos porque no estoy hablando en primera persona del singular, sino en primera persona del plural. Porque este tema no es solamente nuestro o mío, sino creo que del cuerpo de Cristo. Y empezamos a hablar del llamado. Muchos en las congregaciones estamos sirviendo, estamos cooperando, estamos ayudando, estamos siendo instrumentos de colaboración en diferentes áreas. Y algunos podemos decir que nuestro llamado es ser maestro de los niños, o nuestro llamado es en alabanza, nuestro llamado es en la intercesión, nuestro llamado es en la colaboración allá en los parqueos. Y eso tiene verdad, porque todos nosotros somos llamados a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate de muchos, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Cristo es el Espíritu de servidumbre. El Espíritu de servidumbre. Por eso nosotros todos somos siervos de Dios. Amén, mis amados. Pero en cuanto, cuando se habla del llamado, muchas veces lo vinculamos a lo que hacemos y no entendemos que el llamado tiene niveles. En el llamado hay niveles. Es igual que en la vida natural. Por ejemplo, cuando una mujer sale embarazada, un esperma fecunda un óvulo. Y tan pronto eso sucede, de una manera milagrosa, se forma la vida en el vientre de una mujer. Y tan pronto ese esperma fecundó ese óvulo, lo que hay dentro del vientre de la mujer se le pone un nombre científicamente que se llama cigote o cigoto, según los médicos. Y ese cigote o cigoto es simplemente una bolita de sangre que se forma en el vientre de la mujer, donde se forman el corazón y el cerebro. Eso es lo primero que empieza a formarse. Fíjense que Dios empieza de adentro hacia afuera. Todo lo de Dios es de adentro hacia afuera. Y en esa etapa, cuando el cigote es formado, se le llama en el embarazo, se le llama etapa embrionaria. Porque ese es como un huevo, un huevito que tiene la mujer ahí, que es muy delicado y muy tierno y debe ser muy cuidadosa, porque de cualquier cosita se puede romper el huevito. Y muchas mujeres en esa etapa, por no saberlo, a veces están embarazadas, hacen una fuerza, un movimiento y ahí está, el sangrado. Se perdió, yo no sabía. Eso se llama etapa embrionaria. Pero esa etapa embrionaria no se queda ahí, sino que en la medida que va creciendo, va cambiando de nombre. Aunque sigue siendo lo mismo, es un embarazo, pero entonces pasa a la etapa fetal. Ya el feto, lo que se conoce como feto, es cuando va cogiendo la forma que Dios ha determinado para ese cuerpo, sea varón o sea mujer, hasta el día del parto y ahí nace un niño o una niña. ¿Alguien está conmigo? Y usted dirá, ¿esto es una predicación o es una clase de anatomía? Es una predicación. Pero es bueno que entendamos esto, porque todo lo de Dios transiciona. Todo. Todas las criaturas transicionamos. En otras palabras, una transición es un periodo de tiempo donde usted va cambiando de una manera natural. A veces, sin usted esperarlo, sin usted considerarlo, usted abre los ojos y se mira al espejo y se da cuenta de que usted ha cambiado. Su cuerpo ha cambiado. Su mente ha cambiado. En otras palabras, usted ha transicionado. Así todo lo de Dios transiciona. Todo lo de Dios transiciona. El año tiene cuatro estaciones. Invierno, primavera, verano y otoño. Cuatro estaciones. El año tiene doce meses. Ya ustedes lo saben. La semana tiene siete días. El día tiene veinticuatro horas. Una hora sesenta minutos. Y cada segundo va transicionando. Nosotros transicionamos en lo natural también. Por ejemplo, ese niño cuando viene al mundo natural, se le llama niño o se le llama infante. Ese es el nombre correcto, infante. Por ejemplo, aquí hay un tipo de ayuda que da el gobierno que se llama los WIC. ¿Cuántos conocen eso? Los WIC. ¿Y qué significa WIC? Women, Infants and Children. Entonces, los Infants son los pequeñitos. Son niños pequeños considerados quizás desde el tiempo que nacieron hasta los tres años. Después de los tres años suben a una categoría que se le llama párvulo. Los maestros. Los párvulos son los niños que están entre tres, cinco, hasta siete, ocho años. Por ahí es un párvulo. Después que sube de esa categoría, entonces que se le llama niño. Pero es un niño desde que nació. Lo que pasa es que la etapa transicional va teniendo un comportamiento. Ya un niño de ocho años puede hacer muchas cosas por sí mismo. No es lo mismo que un niño de tres. Entonces, después que sube de la etapa de ser ya llamado niño, sube a una etapa muy incómoda que se le llama adolescencia. O pre-adolescencia en algunos lugares. Y aquí en América entran en los teen. Los 13, 14, 15, hasta los 19. Y esa etapa se le llama también juventud. Los jóvenes se le llama. Pero hay jóvenes adultos también. Jóvenes adultos que estamos entre los 20 y los 60 años. Entonces, después de esa etapa, viene la etapa adulta. Donde ya esa persona también ha transicionado física y mentalmente. Ya la Real Academia de la Lengua aprobó un término que se llama adulto mayor para no decirle viejo a nadie. O sea que según la Real Academia ya no hay viejo. Ahora son adultos mayores. ¿Alguien se consuela con eso? O sea, ahora no se le dice viejo a nadie. Se le debe decir, si vamos al castellano correcto, él es un adulto mayor. En otras palabras, es un viejo, pero no se le puede decir viejo. Amén. Entonces, ¿por qué les hablo esto así? Porque en ese orden también nosotros vamos transicionando en lo natural. Por ejemplo, mientras un joven es soltero, su mentalidad no es la misma de un joven casado. La mente tiene que transicionar. El presupuesto tiene que transicionar. Los compromisos tienen que transicionar. Tienen que cambiar. Y tienen que cambiar porque si sigue igual, va a haber problema. Si una persona se casa y sigue teniendo el comportamiento de un soltero, hay problema. Tiene que asimilar que ya tiene una esposa, que se debe a una mujer, que debe respetar, cuidar, amar y venerar. Como la esposa y su compañera y la madre de sus hijos. Y viceversa. Si es una mujer o una joven y se casa y no asimila que ahora tiene un hombre a quien debe someterse y cooperarle y ayudarle, entonces también va a haber problema. Pero también el cuerpo transiciona. Si usted no lo cree, yo no creía eso hasta que mirando en la iglesia nuestra tenemos dos niveles. Y por tener dos niveles, el segundo piso tiene una pantalla en el centro. Y yo no sabía que yo había transicionado. Yo me río porque yo hice así y miré y me vi esto. Y cuando yo miré, me miré en la pantalla y dije, pero ven acá, yo no me había visto esto. Entonces me acordé que yo tengo cinco años de tantos años. Significa que he transicionado. Pero también las canas, aunque las canas hay personas que por genética tienen tendencia a que su pelo se le cambie el color temprano. Hay jóvenes que tienen canas. Pero hay muchos que es por edad. Hay otros que en el tiempo, en vez de tener canas, se les caen los cabellos. ¿Qué cosa? Eso por lo menos se economiza en el shampoo, están bien. Pero vamos transicionando, ¿sí o no? Cuando yo me casé, mi esposa y yo, yo tenía 180 libras. Ahora tengo 240 libras. Estoy casi en categoría de búfalo. ¿Conoces la historia del hombre que iba para búfalo aquí en Nueva York? Y se paró en una gasolinera y le pregunta al vendedor de gasolina, óigame, ¿qué me falta a mí para llegar a búfalo? Entonces el vendedor de gasolina lo mira y le dice, bueno, cinco libras más y dos cuernos. Transicionamos, ¿sí o no? Nosotros, todos, en el camino de Dios también transicionamos. Por ejemplo, nuestra primera transición en el mundo espiritual se da cuando pasamos de muerte a vida. Oh, yo pensaba que íbamos a decir amén muchos aquí. Porque esa es la primera transición en el mundo espiritual, pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. De la oscuridad a la luz de Cristo, del mundo de las tinieblas a la verdad de Jesús. Entonces, ahí hay una transición, y es lo que hablábamos el jueves. Nuestro primer llamado es el llamado a salvación. Usted me puede decir a mí, no, porque Dios me llamó el pastorado. Es verdad. Pero si Dios no te llama a salvación primero, tú no puedes ser pastor. Es algo que se cae de la mata, decimos en dominicana. Es algo lógico. No, porque Dios me llamó el evangelismo. Sí, pero Dios tiene primero que salvarte, para después tú ser un evangelista. No, porque Dios me llamó la adoración. Sí, es verdad. Pero primero Dios tiene que salvarte. Entonces, tu primer llamado es a salvación. Por eso dice la Biblia, es aquí que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios llamándole. Y los que oyeran su voz, en otras palabras, los que hicieran caso, los que pusieran atención, tendrán vida. El Señor llama. Y ese es el milagro de los milagros. Porque ¿cómo un muerto puede oír? Claro, esto no se trata de un cualquiera. Eso depende de quien te llame. Te está llamando el autor de la vida. El Señor de la vida. El dador de la vida. Por eso los muertos pueden oír. Porque el que venció la muerte, tiene autoridad sobre la muerte. Y él es el dador de la vida. Entonces, ya cuando eso pasa, nosotros entramos en una nueva vida. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Empezamos a tener deseos que antes no teníamos. Un amor por la palabra. Un amor por la congregación. Un amor por la adoración. Un amor por el servicio. Cosa que antes no podíamos hacer porque estábamos muertos en pecado. Pero después de nacer de nuevo, de estar en la vida de Dios, ahora está el hombre nuevo, como dice Pablo a los Efesios, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y ahora hay un hombre nuevo en mi corazón, que es un hombre espiritual, que anhela lo de Dios, que quiere lo de Dios, que ama lo de Dios, que busca lo de Dios, porque es el hombre nuevo. Entonces, el hombre nuevo, damos gracias a Dios, que el hombre nuevo no avejenta, no se pone viejo, no le salen canas, no se le cae el pelo, no se pone barrigón, el hombre nuevo se mantiene fit todo el tiempo, porque es un hombre creado según Dios, y justicia y santidad de la verdad. Y ese hombre nuevo anhela lo de Dios, porque según Dios, es un hombre espiritual, que recibimos nosotros, vida espiritual, y esa vida espiritual necesita ser alimentada. Por eso viene el amor por la palabra, el amor por la oración, el amor por la congregación, el amor por todo lo de Dios. Amén, mis amados. No sé cuántos aquí vivieron, o vivieron esa experiencia, que cuando conocieron a Jesús, cuando se convirtieron, cuando el Señor los llamó, amados, querían estar en todo metido. Alguien aquí puede decir, yo soy uno de esos. En todo, queríamos estar en todo, hermano. Queríamos hacer todos los ministerios, queríamos estar todos los días. Ay, si volviéramos esos tiempos, como debieran volver, porque ciertamente, por eso la iglesia de Éfeso, fue confrontada, porque el primer amor, se les fue. Y ese primer amor, muchas veces, el mundo los llama fanatismo, para nosotros no, para nosotros es pasión por Cristo. Amén. Entonces, después de ese primer llamado, hay un segundo llamado, que tiene que darse, en la revelación del Espíritu. No es un llamado, porque la iglesia, tiene la estructura, de formar, de instruir, o de capacitar obreros. No. Porque usted puede ser, un hombre capacitado, y no necesariamente, haber entrado, en el segundo nivel. Puede ser una persona, que haya estudiado teología, y no haya entrado, en el segundo nivel, del llamado. Y yo le quiero hablar de esto, no lo quiero hacer, como le dije, a manera de primera persona. Yo creo que esto es una necesidad, del cuerpo de Cristo. Y yo estoy también metido ahí. Cuando Jesús llama, aquí en este pasaje, llamó a sus discípulos, y de esos discípulos, escogió doce. Hablamos un poquito, de que una cosa es llamado, y otra cosa es escogencia. Amén, mis amados. Jesús pasó, la noche entera, orando, para escoger a estos doce hombres, doce discípulos. Sabe usted, la palabra discípulo, representa en la palabra griega, la palabra koine, que significa generalmente, el que se dedica a aprender, mediante la instrucción de otros. Es un aprendiz, o un alumno. Eso es un discípulo. Eso es un discípulo. ¿Qué le está pasando, a la iglesia del Señor, en la faz de la tierra? Que hay muchos creyentes, pero hay pocos discípulos. Se lo voy a repetir. ¿Qué le está pasando, a la iglesia del Señor, en la faz de la tierra? Que hay muchos creyentes, pero hay pocos discípulos. ¿Y cómo se diferencia? Usted se va a dar cuenta, durante la exposición de la palabra, de que aunque los dos gozan, de la misma gracia, y del mismo Padre, no tienen los mismos tratos, de parte de Dios. Dios hace excepción de personas, no en cuanto a la salvación, pero en cuanto a los propósitos, sí hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y de las doce tribus, escogió a la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, escogió a Moisés. Entonces, del mundo entero, de todos los países del mundo, soberanamente, escogió a Israel. ¿Quién va a discutir eso con él? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces, en el discipulado, nosotros vamos a entender, cuál es el propósito, de nuestra salvación. La salvación, hermano, es un medio de Dios. No es el todo de Dios. La salvación es un medio. En otras palabras, para Dios poder hacer lo que Él quiere hacer contigo, tiene que salvarte primero. Entonces, Él te salva. Y después que te salva, entonces Dios empieza a revelarte lo que Él quiere hacer con tu vida. Muchos han asimilado que salvación es solamente el Señor, me perdonó, me voy para el cielo. Y eso tiene una parte que es verdad, pero eso no es toda la verdad. Porque si esa fuera la verdad, absoluta, tú no estuvieras aquí, ni yo tampoco. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? Porque Dios tiene un propósito contigo. Si el plan de Dios fuera solamente salvarte, Él te salva y te lleva. Y se acabó el asunto. Pero si Dios te reveló a Jesús, te perdonó tus pecados, te selló con el Espíritu Santo, y te dejó aquí en la tierra, es porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Tiene que entender eso, hermano. Y no hay excepción. No hay excepción. Dígale a alguien, Dios quiere hacer algo con tu vida. No hay excepción. No hay excepción. Nosotros somos llamados todos a ser discípulos. Oiga, primero ser discípulos y después hacer discípulos. y esa palabra como que se ha perdido en el lenguaje de la iglesia de Jesucristo. Como que se ha perdido eso. Y lo digo tan reverentemente porque yo soy pastor también y tengo una iglesia y veo y escucho como mucha gente viene a los cultos y quiere oír la palabra y quiere cantar con la adoración y la alabanza, pero no quiere transicionar al segundo nivel. Se quedan en el primer nivel. El primer nivel es bueno pero tú sabes cómo se llama el primer nivel en el mundo espiritual? Niñez. Entonces si la iglesia se queda niña los niños son hermosos señores. ¿Cuánto sabe que los niños son hermosos? Yo estoy loco por conocer a mi nieto ya. Pero ¿qué pasa? Si nos quedamos siendo niños va a haber problemas. ¿Usted se imagina siendo el niño el principal de la escuela? ¿Un niño dirigiendo la escuela? ¿Usted se imagina un niño volando un avión? ¿Dirigiendo un avión? ¿O un niño que sea el gerente del banco? ¿O un niño que sea el chofer del autobús? Usted no puede imaginarse eso ¿verdad que no? Porque sería un desastre. Entonces los niños transicionan. Nosotros somos igualmente en lo natural y en lo espiritual llamados a hacer lo mismo. Somos llamados a madurar espiritualmente. Y la única forma de usted madurar espiritualmente en la vida de la fe es si usted se disipula. No le va a gustar a muchos esto. Porque es que la primera etapa es hermosa y es tan cómoda que no se quisiera quedar siendo así. Por ejemplo los niños viven sin problemas. ¿Ustedes no se han fijado eso? Los niños no se preocupan de pagar casa, de pagar luz, de pagar taxes, de renovar licencia, de renovar aquello, de ir allí. No, los niños no tienen esa preocupación. Eso lo resuelve mamá y papá. Pero de poco uno crece como que uno entiende ese Dios mío, si yo hubiese sabido me quedo niño. Porque uno empieza a enfrentar responsabilidades naturales. Entonces, es una responsabilidad natural de todo creyente crecer. Ahora, ¿qué puede impedir tu crecimiento? Que resistas la resistencia. Y la resistencia puede ser una expresión de soberbia también. Porque si todo lo de Dios transiciona y crece, significa que si yo soy de Dios yo debo crecer también. Y Pablo lo dice, que crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo lo dice a los corintos, que estemos firmes creciendo en la obra del Señor siempre. En otras palabras, diga esto conmigo, el día que dejo de crecer, diga conmigo, el día que dejo de crecer, ese día muero. En otras palabras, el crecimiento es constante, pero no hay fórmula mágica. La única forma es que usted se ha discipulado para poder crecer en Dios, madurar en Dios. Y discipulado no es adoctrinado, no es lo mismo. Adoctrinamiento es un vaciamiento de conocimiento, de una vasija a otra. El discipulado es un modelamiento de vida cristiana. Un modelamiento de vida cristiana. Que tú veas que alguien te instruye, no con lo que te dice, sino con lo que vive. Por eso, voy a dar un consejo público a la iglesia y a las redes. Tengan cuidado de coger discipulado con gente que ustedes no conocen. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué pata puso ese huevo, dice mi pastor. Yo debo conocer esta vida, debo conocer cómo vive, debo conocer cómo piensa, cómo se maneja, cómo son sus relaciones, para entonces yo poderlo seguir y poderlo imitar. ¿Está hablando en español? Nosotros como discípulos, nuestro segundo llamado es a ser discípulo. Y hay una resistencia a esa parte. Incluso muchos ni hablan de ser discípulo. Ya eso no se usa. Bueno, amado, pues la Biblia entonces no se usa. Porque la gran comisión bíblica es ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. ¡Aplausos! Y vamos a aclarar algo para que no entremos en estructura. No es que usted tenga que inscribirse en un discipulado. Es que Dios va transicionando tu corazón a un nivel de lo que es un discípulo y de eso vamos a empezar a hablar. Primero, miren, nosotros somos engendrados por Dios. Somos nacidos de Dios. Somos formados por Dios. Somos enviados por Dios y somos respaldados por Dios. Pero muchos si nos quedamos solamente en la etapa del engendro y del nacimiento no vamos a crecer. No vamos a ser formados. En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 19 por favor si me lo proyectan Gálatas 4 19 abra su Biblia Gálatas capítulo 4 versículo 19 oye lo que dice Pablo a los Gálatas hijitos míos como pequeñitos hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea que formado en vosotros formado en nosotros y esa formación no es información no es lo mismo hay quienes tienen información y otros y otros tienen formación aló hemos confundido términos que son básicos por ejemplo hay quienes tienen un título académico y no tienen educación porque educación no es tener información hay gente que tiene un título de licenciatura o de maestría hasta de PHD y no saben decir buenos días gracias como estás estoy bien saludos bueno no saben porque porque no es educación la educación no es información entonces el discipulado no es tener información es tener formación y la formación requiere una relación con la verdad de un instructor que te modele mi pastor me modela porque me modela porque yo conozco su vida conozco su nivel de integridad conozco como se maneja como padre como esposo conozco como maneja el púlpito como maneja la congregación como Dios le ha dado un nivel de integridad entonces este hombre me puede a mi discipular yo puedo aprender mucho de él pero esa revelación de aprender de él no es algo que tampoco es impositiva tiene que ser revelada hermano nosotros tenemos una bendición muy grande hablo como casa espiritual de tener una fuente abierta que se abre para todos nosotros y para las naciones y el que tiene corazón para aprender hermano aprende aprende entonces diga conmigo el segundo llamado es hacer discípulo o sea hacer discípulo y voy a repetir esta palabra no es tan común en este tiempo porque hay muchos que la han sacado desde el lenguaje eclesiástico eso no se usa ya ah pues entonces la Biblia está obsoleta porque yo le voy a mostrar por la Biblia como operaba Jesús y que fue lo que Jesús hizo pasó una noche entera para escoger un grupo de alabanza que es lo que dice ahí cuando leímos en Lucas pasó una noche entera orando para escoger sus discípulos él no pasó una noche entera para escoger un grupo de diáconos incluso los diáconos vienen a la existencia por causa de los discípulos Hechos capítulo 6 estoy hablando en español nosotros tenemos que volvernos a la verdad bíblica de que el discipulado es la única forma de crecer espiritualmente si usted no asimila la vida de discípulo usted se va a estancar y se va a quedar en la primera fila y va a ser un creyente y está bueno que sea un creyente pero va a ser un niño guiado por otros quizás va a ser un niño que va a dar mucho problema porque no hay cosa más horrible que una persona que uno asuma que ya es adulta se comporte como un niño oiga es difícil para una persona que ya tiene cuerpo de adulto pero piensa todavía como un niño es difícil relacionarse con una persona que usted le ve cuerpo de adulto pero piensa como un niño entonces la vida espiritual es igual y hablábamos el jueves y todavía lo decimos hoy que la vida espiritual tú no maduras por los años tú maduras por la obediencia y la sujeción al Señor por eso tú puedes tener 50 años en el Evangelio y ser un niño todavía tú maduras en la medida que eres instruido y sometido a la palabra amén entonces voy a repetir ¿qué significa la palabra discípulo? en el original es la palabra koine que es alguien que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro alguien que se dedica a aprender los filósofos griegos antes enseñaban a sus discípulos de una manera muy interesante porque ellos no tenían una pizarra ni tenían un salón de clase Jesús tampoco tenía un salón de clase ni una pizarra ellos enseñaban exponiendo hablando y los discípulos oían y le seguían Jesús tenía un ministerio muy hermoso porque era un ministerio itinerante Jesús caminaba y sus discípulos le seguían a veces caminaban kilómetros y él hablaba y ellos le seguían si usted se lee Mateo capítulo 5 en la bienaventuranza dice que Jesús se sentó parece que estaba un poco agotado y se sentó y empezó a enseñar sentado era un maestro diferente y sus discípulos escuchaban y aprendían de él pero los discípulos por el hecho de ser discípulos escuchen tienen preeminencia esto no le va a gustar a algunos pero es la verdad bíblica por ejemplo nosotros nosotros los que viajamos a esta nación algunos venimos con visa otros son residentes otros son ciudadanos cuando usted viene aquí a migración ahí está en el Kennedy en migración si usted es ciudadano a usted le ponen una fila aparte y usted tiene un privilegio de entrar con mayor rapidez pero si usted tiene visa o quizás residencia usted tiene que hacer tremenda fila tremenda cola como dicen y esperar su turno pero los ciudadanos no algunos ciudadanos tienen global entry y entran como dueños de casa pero los que venimos con visa tenemos que pararnos ahí tres horas una fila hable conmigo que esta vez duré tres horas y veinte minutos en migración porque había una fila de tanta gente pero por qué el residente y el que tiene visa no tiene los mismos privilegios que el ciudadano todito vamos a entrar porque yo vengo con una visa legal voy a entrar el residente va a entrar pero el ciudadano tiene otro trato porque le dan ciertos deberes le dan cierta preeminencia usted me está entendiendo ahora yo le voy a enseñar por la Biblia que los discípulos tienen preeminencia sobre todos en la iglesia usted está listo despiertese un poquito dígame amén como que sí ya yo estoy listo le voy a enseñar le voy a enseñar el primer hombre que le puso la mano a Jesús después de haber muerto en la cruz fue un discípulo cuando Jesús muere en la cruz del Calvario el primer hombre que le pone la mano lo toca y lo carga no fue un cualquiera fue un discípulo ¿por qué? porque tiene preeminencia ¿listo para la Biblia? ¿listo para la Biblia? ¿ready for the Bible people? ok vengan conmigo Mateo 27 57 61 Mateo 27 57 61 vamos a estudiar vamos a estudiar la palabra dice Mateo 27 cuando llegó la noche vino un hombre miren vamos a estudiar este texto bien vamos a verlo bien este texto cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea ¿cómo era él? para que nada más no se vaya a pensar que el Evangelio es para los un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido ¿qué? no, 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 no léalo bien que había sido ¿qué? discípulo de Jesús ¿qué era José de Arimatea? discípulo de Jesús ok 58 y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo 59 y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue hermanos el primer hombre que toque el cuerpo de Jesús después de Jesús morir fue un discípulo pero no era cualquier discípulo era un discípulo que sabía lo que era ser un discípulo fiel porque hay discípulos infieles también hay discípulos difíciles ¿o acaso no era Judas uno de los discípulos? claro que sí pero José de Arimatea era discípulo era rico y era entendido de lo que significa ser un discípulo y eso lo voy a explicar en unos minutos vengan conmigo a que leamos otro texto que dice prácticamente lo mismo pero vamos a mirarlo en otra dimensión en el libro de Marcos capítulo 15 versículos 42 a 47 si usted puede por favor vaya conmigo a Marcos capítulo 15 42 a 47 rapidito dice cuando llegó la noche porque era la preparación es decir la víspera del día de reposo José de Arimatea miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó que si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José 46 entonces ahí el cual compró escuche bien compró una sábana dicen Marcos y quitándolo lo envolvió en la sábana lo puso en el sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro 47 y María Magdalena y María madre de José miraban donde le ponían vamos a analizar el perfil de José de Arimatea diga conmigo era un discípulo y era un discípulo fiel verdad que si lo primero que José hizo fue darle una sepultura digna a su Señor ustedes recuerdan donde fue Jesús crucificado como se llamaba el lugar como se llamaba Golgota sabe usted lo que significa Golgota lugar de la calavera sabe usted porque se llamaba lugar de la calavera porque todos los que morían crucificados los dejaban en la cruz nadie los reclamaba y las aves de corroña las aves por ejemplo los cuervos las águilas los cóndor se lo comían en la medida que en la cruz entraba en putrefacción las aves que comen corroña que comen cosas muertas se lo comían y José dijo no a mi Señor no lo va a tocar un ave no mi Señor tiene dignidad Él tiene discípulos que le duelan aleluya a mi Señor no lo va a tocar un ave fue y pidió el cuerpo ahora bien escucha lo otro escucha lo otro tú crees que todo el mundo le llegaba a Pilato tan fácil no todo el mundo le llegaba a Pilato tan fácil pero por qué José de Arimatea pudo llegar a Pilato porque era un hombre de influencia entonces como era un discípulo fiel usaba su influencia para el propósito amado el que es discípulo no le niega nada a su maestro el que tiene corazón de discípulo no le niega nada a su maestro de inmediato corrió compró dice en el libro de Marcos una sábana nueva fue a Pilato dice que interrumpió oiga si tenía influencia que interrumpió la corte de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato se maravilló dijo tan rápido si ya falleció dame el cuerpo y se lo entregó los otros dos ladrones nadie los reclamó los dos que estaban ahí nadie los reclamó pero el cuerpo de Jesús no el cuerpo de Jesús lo cargó un discípulo ¿sabe lo que eso representa en el contexto de la vida de la iglesia? ¿sabe quiénes son los que deben cargar la iglesia? son los discípulos ¿lo entiende? ¿lo entiende? ¿lo entiende? y tercero José de Arimatea usó sus bienes para el propósito puso a la disposición su tumba personal para su maestro ¿sabe quién hace eso? un discípulo y dice en mi Biblia y tu Biblia que José de Arimatea era un discípulo secreto que no era de los doce porque era miembro noble del concilio pero seguía Jesús calladamente y oía sus enseñanzas y creía en el reino de Dios también y cuando supo que Jesús había muerto en la cruz tomó autoridad y salió del anonimato ¿por qué no fue Pedro? ¿por qué no fue Juan? ¿por qué no fue Jacobo? fue un discípulo incógnito un discípulo desconocido quien Dios levantó para dar testimonio de que Jesús tenía más de doce discípulos tenía más de doce discípulos tenía muchos discípulos comprometidos y que lo amaban de verdad y este era uno y apareció de inmediato así tiene Dios muchos discípulos también que están callados ahí pero aman a Dios cuidan la iglesia se preocupan por la iglesia y quieren crecer en Él amén mis amados entonces diga conmigo los discípulos tienen preeminencia y eso no es algo que yo me lo estoy inventando es algo que la Biblia nos revela por ejemplo si usted estudia la relación de Jesús con los discípulos Jesús no delegaba a nadie que no fuera discípulo no le delegaba a nadie que no fuera discípulo para Jesús delegar una función tenía que ser discípulo si no no le delegaba porque es un riesgo muy elevado delegarle a alguien que no es discípulo porque ese que no es discípulo no entiende las enseñanzas del maestro y que va a pasar dicen en Colombia la va a embarrar en México dicen la va a regar en Dominicana dicen va a meter la pata ¿estoy hablando en español? venga conmigo para que usted vea como Dios opera con sus discípulos abra su Biblia venga conmigo al libro de los hechos capítulo 9 vamos a leer del versículo 1 al versículo 19 dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor escuche bien escuche bien a quien era que Pablo perseguía es por eso que mucha gente no quiere ser discípulo porque saben que los que son discípulos de verdad van a padecer persecución por causa de su Señor los que son discípulos integrados al propósito van a recibir murmuración van a recibir crítica van a recibir rechazo lo van a criticar la familia lo va a poner a un lado ¿por qué? porque el discípulo se debe a su Señor y como se debe a su Señor muchos le van a decir tú nada más vives metido en la iglesia tú todos con la iglesia tú no tienes tiempo para esto tú no tienes tiempo para el otro no sé si a alguien aquí le ha pasado y si le ha pasado es porque usted no entiende lo que es un discípulo amado el discípulo está para obedecer no para opinar el discípulo está para obedecer no para opinar nosotros tenemos hay una debilidad enorme y es que empezamos a querer nosotros dar opiniones amado si usted no cree que el maestro sabe lo que está haciendo usted revise entonces la escuela donde usted está inscrito cuando veníamos de República Dominicana en este viaje pasó algo muy extraño yo le pregunté al Señor después que bajé como estoy en una casa profética Señor que tú quieres enseñarme oiga desde que el avión despegó a la altura crucero fue una sola turbulencia una sola fue tan la turbulencia que había en el avión que no pudieron servir ni agua los asistentes de vuelos estaban sentados no nos dieron ni agua yo decía wow le salió bastante barato a la línea este vuelo porque ni agua dieron y era una sola turbulencia ahora bien podía yo como pasajero pararme e ir a la cabina del piloto y decirle mira que es lo que tú estás haciendo o que tú piensas hacer y por qué esto y por qué lo otro no yo como pasajero simplemente la azafata me decía aprochen el cinturón de seguridad mantenga el cinturón de seguridad abrochado y todo el mundo cinturón de seguridad ajustado cinturón de seguridad ajustado el vuelo entero y sabe que tuvo que hacer el piloto una maniobra y duramos 30 minutos más en el aire y voló más bajito voló a 32 mil pies de altura porque él es el piloto y él sabe cómo va a manejar el tema estoy hablando en español entonces yo como pasajero no tengo potestad de pararme y decirle denme un minutito yo estoy pagando mi pasaje aquí ¿qué es lo que tú estás haciendo piloto? ven acá aclárame el asunto ¿qué es esto de que tú estás dando una vuelta ahora de que por la Florida porque hay unos vientos que se llaman clear winds yo nunca había oído eso clear winds o sea vientos claros significa que no había nubosidad no había lluvia pero había unos vientos contrarios y el avión venía hermano que parecía una jamaquita y yo venía tranquilo porque aprendí leyendo que cuando un avión está en altos ya muy alto muy elevado no es de mucho riesgo las turbulencias las turbulencias son peligrosas cuando tú vas bajando ahí sí es peligrosa pero mientras tú estás allá arriba el avión se puede poner así y no hay problema ¿sabe que me pasó una experiencia voy a seguir voy a leer esto aquí viniendo de Bonaire Bonaire la casa donde el pastor Manolo levantó la congregación en Bonaire estuvimos en Bonaire en noviembre y también estuvimos en enero hemos ido dos veces así rápido a Bonaire entonces el avión que va a Bonaire de República Dominicana es un avión que tiene capacidad de 30 pasajeros y de aquí para allá todo fue muy bien pero de allá para acá ese avión empezó a bailar Electro Buggy en el aire era una cosa una cosa terrible y por primera vez en mi vida y yo he viajado muchas veces a muchos lugares hermanos yo nunca había visto que toda la gente se tomó de la mano y empezaron a decir Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino y yo no estaba yo no estaba como que yo no estaba en el grupo y mi esposa me dice ponte a orar entonces yo le dije mi amor cuando un avión está a 30 mil pies de altura eso no ofrece ningún riesgo porque el piloto puede maniobrar ahora si fuera bajando yo no te digo orar aquí hay gente como que no le está agotando el tema de la turbulencia ¿verdad? Saulo perseguía ¿quiénes? por eso escuchen algunos creyentes prefieren quedarse en la primera etapa es porque los discípulos tienen que pagar un precio y eso es verdad el discípulo tiene que pagar un precio oye le voy a hacer una pregunta a usted usted cree que el cuerpo que usted tiene usted lo tiene porque le soplaron no hermano usted tuvo que comer mucho para llegar ahí donde está usted si a Juan yo le preguntara a Juan ¿por cuánto tú me vendes una de tus hijas? Juan dice no tiene precio tú no sabes el dinero que llega a esa muchacha tú no sabes lo caro que me ha salido esa muchacha a mí en todo el sentido tiempo amor afecto cuidado entonces usted llegó a donde está en lo físico porque usted tuvo que hacer una inversión que tuvo que invertir tiempo en el discipulado hay que invertir tiempo hermano también que es literalmente quizás la mayor excusa que tenemos muchos creyentes decimos que no tenemos tiempo yo digo es una de las mentiras más absurdas que el ser humano tiene porque el tiempo se distribuye según tus prioridades el ser humano es movido por dos energías una lo que se llama la energía kinética o kinestésica es la energía que tú usas para moverte para caminar para trabajar para estudiar pero hay una energía que se llama energía potencial la energía potencial es una energía que tú tienes como de reserva ejemplo tú vas caminando tú te vas de aquí de Poughkeepsie para el Bronx o para New Jersey pero a medio camino tú te acuerdas que se te quedó la cartera aquí en la iglesia tú estás cansado muerto el sueño y tienes hambre pero fue la cartera que se te quedó ¿qué tú haces? da una vuelta saca fuerza de debilidad y viene a buscar la cartera eso se llama energía potencial tú saca fuerza de debilidad amados nosotros los entendidos de que tenemos un llamado de Dios a crecer en él en su gracia tenemos que usar nuestras energías para eso nuestro tiempo se mide conforme a nuestra prioridad si usted me dice a mí que no tiene tiempo yo le voy a decir es que no es tu prioridad porque tú te mueves conforme a tu prioridad y eso se mide en todo hermano cuando usted va a comer usted come según la prioridad por ejemplo yo me como la carne primero porque si acaso llega una visita no hay que dársela eso es así ¿sí o no? entonces todo en la vida es por prioridad entonces si tu crecimiento espiritual está en tus prioridades tú vas a hacer el esfuerzo tú vas a sacar el tiempo porque esto tiene prioridad y no una prioridad temporal es una prioridad eterna amén mis amados entonces fíjense lo que dice aquí vamos a seguir leyendo hasta que lleguemos a una instrucción dice Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino el sumo sacerdote verso 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los oiga camino con mayúscula eso hablando de la fe los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues y el dijo quien eres Señor y le dijo yo soy Jesús a quien tu persigues dura cosa te dar cosas contra el aguijón en el 6 el temblando y temeroso dijo Señor que quieres que yo haga el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer 7 y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz mas sin ver a nadie oyeron la voz también entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie haciendo esfuerzo no veía a nadie eso es religioso haciendo esfuerzo por ver y nunca ve hasta que Dios no te abre los ojos tú no vas a ver nunca hermano Dios tiene que abrirte los ojos la religión no te podrá abrir los ojos Dios es el que abre los ojos Dios es el que le tapa los oídos Dios es el que abre el corazón así que llevándole por la mano le metieron en Damasco oiga ahora donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió en otras palabras Dios metió a Pablo en un ayuno un ayuno que Pablo no planificó Dios le planificó un ayuno amados que lindo cuando Dios te invita a ayunar cuando Dios te invita a ayunar no cuando tú de la agenda ritual dice no porque yo ayuno el primer martes de cada mes no sino que el Espíritu te invita que te apartes para estar con Él porque Dios quiere labrarte el corazón porque Dios quiere tratar cosas contigo revelarte cosas a ti pero oiga el verso 10 mire el verso 10 había entonces en Damasco léalo un discípulo llamado como Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y respondió eme aquí Señor que era Ananías un discípulo recuérdese lo que le estoy diciendo Dios no delega sino sobre discípulos nosotros los hombres delegamos sobre personas y le damos la delegación a personas que no han sido discipuladas nos estamos exponiendo a que esa persona haga un tremendo lío un tremendo error un tremendo tollo decimos en Dominicana porque esa persona no ha sido discipulada porque tú trabajas con los niños es que me gusta es que me gustan los niños me gusta trabajar con los niños amado si usted no ha sido discipulada poner una gente a trabajar con los niños es un arma de doble filo porque no es que le guste es que tenga la gracia y el don para trabajar con los niños es que tenga la instrucción la alabanza es que me gusta la alabanza yo siempre he querido estar no es que me guste la alabanza ni es que yo cante es que yo tenga el corazón del adorador es que yo sepa cuando yo me paro ahí yo estoy quemando incienso delante de Jehová y estoy preparando el camino para que el pueblo entre a la presencia eso no es que me guste amados los ministerios no son por gustos los ministerios son por escogencia divina entonces que pasa Dios llama a Ananías y le dice al Señor levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso he aquí porque aquí él ora o sea Pablo estaba orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre Ananías se constituyó en un consejero de Dios y yo me imagino como dice mi pastor y desde cuando tú eres mi consejero Ananías cuando yo que le dijeron Saulo Saulo de Tarso el que anda azotando la iglesia el que anda arrastrando hombres y mujeres el que anda encerrando a los hombres y a las mujeres porque profesan la fe y aún da permiso para que lo maten a ese Saulo que tú me estás mandando Señor si Ananías a ese Saulo que yo te estoy mandando Señor ese hombre no es fácil Ananías yo no necesito tu consejo obedece entonces el Señor le dijo fe me imagino el tono de Dios fe porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo ahora Ananías no vaya a Saulo como el criminal como el enemigo que odiaba la iglesia lo llamó hermano sabe que esa palabra en el original es la palabra Adelfos que significa nacido del mismo vientre aunque no tenían los mismos niveles ni se parecían ya Ananías no veía a Pablo como el perseguidor de la iglesia lo veía como un hermano yo te voy a decir algo más a ti que te puede romper el cerebro si tú no lo tienes bien amarrado hay gente que tú lo tienes cerca que todavía no se han convertido y son tus hermanos lo que pasa es que ellos no saben que Dios tiene un plan con ellos y lo sabrán el día que tú le prediques y lo sabrán el día que tú le hables y lo sabrán el día que tú ores por ellos y lo sabrán el día que tú ores por ellos tú le hables del evangelio y sabrán que Dios tiene planes con ellos ¿por qué? porque en Dios no existe la casualidad hermano en Dios no existe la casualidad si Dios te puso una gente al lado para trabajar con ella mañana, tarde y noche trabajar con ella viajar con ella estudiar con ella para jugar béisbol con ella jugar dominó con ella no es tu amigo no es tu vecino es un alma potencial que Dios te puso al frente para que tú le testifiques de las bondades de Dios y tú le hables de las bondades de Dios no lo mire como un amigo míralo como un hermano en la fe aunque él no lo sepa todavía hay muchos que andan por ahí que no saben que son herederos de salvación y lo sabrán el día que la iglesia le hable de la verdad de Dios entonces Sananía entra llama a Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado yo le quiero hacer una pregunta aquí es posiblemente teológica ¿quién usted cree que bautizó a Pablo? no hermano Ananía ahí no estaba ninguno de los apóstoles ahí no estaba ninguno de los otros hombres Ananía era el único que estaba ahí o sea se lo voy a repetir ¿sobre quiénes usted cree que Dios delega? sobre los discípulos nosotros como ministros metemos mucho la pata y es que delegamos sobre personas que no han sido discipulados en nuestra iglesia hemos vivido dos rebeliones dos y un día sentado a la mesa pastoral todos juntos un pastor se levantó y me dijo pastor yo he notado algo digo dígame varón me dice yo he notado que los que se han levantado en rebeldía contra la visión de esta casa es porque no han sido discipulados y eso a mí me hizo wow yo no lo había pensado amado el que no es discipulado no puede discernir la visión de la casa ni el diseño de la casa es creyente en Cristo y la diferencia es esta el que no es discipulado viene oye la palabra le gusta el mensaje y se fue hasta el otro domingo el que es discípulo oye la palabra escribe notas ve el mensaje otra vez y dice ahora hay que vivir esto así piensa los discípulos así que piensa el discípulo el discípulo no piensa igual que el creyente el discípulo piensa en otro nivel está hablando en español oiga y dice la palabra que Pablo fue bautizado al instante lo bautizaron de una vez no le dieron curso de doctrina como me dieron a mí seis meses estudiando doctrina y después hacíanme preguntas bíblicas y si no me sabía la doctrina me quemaban pero mire denle un poquito un poquitito más para adelante versículo 23 23 dice pasados muchos días los judíos resolvieron matarle pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta ¿sabe lo que representa este texto? los discípulos cuidan a los hombres de propósitos por eso Juan Radamés Fernández hay que cuidarlo hay que amarlo hay que respetarlo y hay que cuidarlo porque es un hombre de propósitos y de naciones y cuando aparecen hombres así hay que aquilatarlos porque eso no aparece donde quiera hombres de esa categoría y de esa talla hay que respetarlos y hay que venerarlos y hay que colaborar en todo lo que usted pueda para que el propósito de Dios se cumpla en ellos y a través de ellos los discípulos cuidan a la gente de propósito los discípulos cuidan a la gente de propósito diga conmigo los discípulos cuidan a la gente del propósito los discípulos cuidan a sus ancianos los discípulos cuidan a los que están en eminencia porque saben que son gente de propósito amados entendamos el principio espiritual que es lo que dice la palabra atacaré o heriré a la cabeza y dispersaré a las ovejas hay que cuidar a la cabeza hay que cuidar a la cabeza cuidarle nuestras oraciones colaborarle someternos aprender a escucharle a obedecerle y a respetarle no del todo lo entenderemos en el momento pero un día entenderemos porque el pastor me decía esto ahora yo lo entiendo porque el me decía esto amén mis amados a nuestra humanidad nos cuesta porque tenemos el opinador on tenemos que aprender a escuchar y a obedecer sin refutar y sin cuestionar mucho porque yo sé que Dios está guiando la barca a través de este hombre de Dios está hablando en español pero esto no se queda ahí vamos a entrar en otro nivel cuál es el otro nivel el discipulado no hace acepción de personas en el sexo o sea el discipulado no es solo para hombres también para mujeres también es para mujeres y se lo voy a enseñar por la Biblia si usted cree ¿cuántos creen que la palabra de Dios es la santa pura y verdadera y eterna palabra de Dios yo no estoy leyendo el Corán ni estoy leyendo la Biblia de los testigos de Rayovac estoy leyendo la palabra de Dios amén mis amados abra su Biblia en el libro de los hechos capítulo 9 vamos a ver el 36 al 43 dice versículos ajá dice había entonces en Jope una discípula llamada Tabita ¿qué era ella? ¿lo digo yo? ¿o lo dice la palabra? era una discípula que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía tenía el don de misericordia y dice y aconteció que en aquellos días enfermó y murió se murió Dorcas después de la vada la pusieron en la sala en una sala y como Lida estaba cerca de Jope atiendan esto los discípulos oyendo que Pedro estaba allí le enviaron dos hombres a rogarle le dijeron no tardes en venir a nosotros seguimos y levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas amén mis amados hasta el 43 entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y roviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva y esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor quien era Tabita ahora hay otro elemento ahí los discípulos mandaron a buscar a Pedro y usted y por qué usted cree que Pedro se movió tan rápidamente allá ¿por qué usted cree? la respuesta usted la sabe porque era una discípula era una discípula y sobre los discípulos hay una permanencia no es que son mejores es que en el contexto del propósito Dios camina con ellos y les revela a ellos cosas que no se los revela a los que son creyentes comunes los discípulos tienen permanencia alguien está extendiendo un poquito lo que estoy diciendo yo sé que quizá a usted no le gusta mucho este tema de que los discípulos tienen permanencia ah pues entonces Dios tiene favoritismo amados puede ser que usted no lo crea pero a los discípulos Dios les revela cosas que no se las revela a todo el mundo mire vaya al libro de Marcos capítulo 4 versículo 34 Marcos 4 34 Marcos 4 34 dice y sin parábola no les hablaba aunque a sus discípulos en particular le declaraba todo en la versión que yo tengo aquí dice y sin parábola no les hablaba sino que le explicaba todo en privado a sus propios discípulos en otras palabras los discípulos tienen y reciben de parte de Dios un nivel de revelación más elevado por cuanto son discípulos el Señor les revela misterios y secretos cosas que muchas veces el creyente común no las puede entender por cuanto no es discípulos no es discípulo me comunico mis amados entonces el discipulado no hace acepción de hombre o mujer el discipulado es un estilo de vida que se transiciona cuando tú disiernes que tu salvación tiene propósitos porque hay muchos fracasos en el tercer nivel que lo vamos a hablar posiblemente el jueves o el domingo si es que Dios no permite si Dios si Dios si Jesús no viene antes o nos vamos de aquí nosotros antes ¿sabe por qué hay muchos fracasos en el tercer nivel? porque no fueron discipulados no fueron discipulados lo pusieron ahí por antigüedad en el ministerio lo pusieron ahí porque había tanta necesidad y no había quien hiciera el trabajo lo pusimos nos agarramos de ahí uno imagínese uno que se está ahogando se ha agarrado de un tiburón y no es así hermanos es mejor irse despacio formando e instruyendo hasta que dé fruto digno de ser una persona confiable a quien se le pueda delegar honra no tenemos que tener desespero en delegación me espero hasta ver el fruto de la instrucción aplicada ¿usted sabe la instrucción que hemos recibido nosotros aquí? hermano mire usted se pone a estudiar los mensajes de nuestro pastor uno por uno son todos formativos formativos para formar ministros incluso no son mensajes simples son mensajes formativos ahora ¿quién lo toma así? el que tiene el corazón de discípulo el que tiene el corazón de discípulo va y dice yo ni entendí mucho lo que el pastor explicó eso es demasiado elevado demasiado profundo el que tiene el corazón de discípulo dice bueno yo voy a ver este video hasta que se me entre hasta que me lo aprenda en el nombre de Jesús amado y se lo digo como pastor no estoy inventando lo que le estoy diciendo le estoy diciendo vivencias muchas veces viene una revelación sobre nuestro pastor aquí y yo llamo pastor Andrés en Chile que somos así mi querido Manín allá en Chile y le digo Andrés tú entendiste bien el mensaje de hoy dice está profundo y estamos hablando de un pastor y yo también dice ¿y qué tú interpretas? dice bueno y ahí los dos entonces hacemos como un exégesis hacemos los dos ahí sacamos las conclusiones del mensaje porque fue muy elevado pero ¿sabe quién hace eso? un discípulo el que no es discípulo que solamente es creyente dice ya yo fui al culto el domingo ¿qué más quieren? oye esta gente tienen a uno ya cansado amado no es que estemos cansados es que estamos preocupados en que te estanques ¿sabe por qué? porque cuando un cristiano se estanca está expuesto a producir larvas que producen mosquitos que matan se vuelven chismosos murmuradores lleva vida lengua larga habladores porque se estancó el que está fluyendo en el espíritu el que está fluyendo el que está atento el que está en el propósito no tiene tiempo hermano yo no sé como hay gente que tiene tiempo para estar mirando aquel o aquella ¿viste el corte? ¿qué se dio? ¿qué corte ni corte hermano? yo no estoy pendiente a veces de corte y viste ha engordado el pastor tú no le ves la barriguita que no se le puede cerrar el traje ah pues usted vino entonces a ver la barriga del pastor o a oír el mensaje fue ¿a qué fue que usted vino? dígame acláreme óyeme pero ¿cómo es posible? lamentablemente cuando nos estancamos nos ponemos a estar mirando las musarañas como dice un pastor amigo mío y perdemos el tiempo y perdemos el enfoque el que está fluyendo 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 no tiene tiempo para eso ni cuenta se da tú le preguntas ¿de qué color estaba vestido? yo ni me fijé yo estaba tan atento en la palabra que yo ni sabía de qué color estaba vestido yo estaba interesado en el rema lo que me estaban diciendo y me di cuenta que es verdad que Dios a mí me salvó con un propósito eterno y que yo debo disponer mi corazón y revisar mis prioridades ¿por qué? porque mi llamado a salvación ya se efectuó en la revelación de Jesucristo pero mi llamado al discipulado yo lo he estado resistiendo con la excusa de que yo no tengo tiempo eso es mentira hermano porque si a usted le dice que usted tiene una situación grave en su cuerpo usted saca tiempo donde no hay pide permiso en el trabajo pide permiso donde sea y se va ¿cuánta gente se va a Dominicana a hacerse los dientes? porque aquí es caro muchas veces porque su prioridad es tener la dentadura bonita eso está bien es bonito tener la dentadura bonita pero que es mejor tener la dentadura bonita que tener un alma bien hermosa para Dios eso es discipulado eso es discipulado hermano entonces ¿cómo crecemos en el discipulado amados? eso lo vamos a analizar el jueves también pero le quiero seguir añadiendo de que no solamente es para hombres para que las mujeres digan bueno los hombres no, 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 no las mujeres también son discípulas las mujeres también son llamadas a ser discípulas hay dones de gracia para las mujeres especiales dones por ejemplo que no lo podemos los hombres aún todavía profundizar al nivel que una mujer lo puede lograr porque hay identidad en las mujeres con casos de mujeres que los hombres no podemos las mujeres son mucho más sensitivas mucho más empáticas mucho más abiertas mucho más entendidas de lo que es el proceso de otra mujer nosotros los hombres como que somos medio medio raro y no es raro en el contexto de la sexualidad sino del carácter porque a veces vemos un hombre que está sufriendo y no nos atrevemos a decirle dame un abrazo o déjame darte un abrazo porque si le doy un abrazo como usted es de país cualquiera cree que estamos en otra cosa como dice un hermano por ahí cualquiera cree que yo soy un indeciso ustedes están leyendo la Biblia ¿verdad? ¿dónde están las mujeres que dicen amén? oiga vamos a ver otras dos discípulas en la Biblia venga conmigo segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 5 y yo ruego al Señor y en mi espíritu está el ruego de que todo aquel que nos ve nos oye está aquí pueda decir en su corazón yo creo que llegó la hora ya ya está bueno de jugar los jueguitos del niño ya está bueno de jugar a cultos de domingo yo soy un discípulo yo estoy comprometido con un llamado y es el llamado al crecer en el conocimiento de aquel que me salvó porque no solamente me salvó para que me vaya al cielo sino que me dejó en esta tierra para que yo los represente y lo quiero hacer bien no quiero no quiero no quiero avergonzar el nombre del Señor amén entonces llegó conmigo segunda de Timoteo capítulo uno del tres al cinco dice doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Pablo escribiendo Timoteo ahora oiga el cinco trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero donde en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también oiga de donde viene el discipulado de Timoteo aunque fue discípulo de Pablo el discipulado de Timoteo empezó en su casa esto puede ser un poquito fuerte ahora yo entiendo por qué el avión venía así amados nuestro primer discipulado empieza en casa hay que ser discípulo en casa y los hombres ser sacerdotes en casa y la mujer ser sacerdotisa en casa también y a los hijos no se les enseña con Juan 3.16 a los hijos se les enseña con testimonio tú le podrías decir a los hijos porque de tal manera hemos dios al mundo que Dios es un hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y los hijos dicen sí y cuando tú le hablas mal a mi mamá y cuando tú te pones a jugar dominó y te olvidas de que hay vida aquí en esta casa ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste a hablar conmigo? ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste a saber cómo yo estoy en la escuela cómo me va en la escuela si estoy enamorado o no estoy enamorada preguntarle al muchacho amados pastor es que this is America no me venga con eso hermano el reino es el reino y en el reino no hay nacionalidad en el reino no hay nacionalidad aquí no hay blanco ni negro ni gordo ni flaco ni rico ni pobre reino 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 gobierno reino 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 señorío y donde empieza todo en casa en casa entonces Timoteo que fue posiblemente instruido por su abuela y su madre juntas pero Timoteo tenía la raíz de su abuela que era hebrea y loida también porque el papá de Timoteo era griego entonces al papá de Timoteo ser griego no tenía las convicciones que tenían las hebreas las mujeres las mujeres tomaron el rol de fundamentar a sus hijos en la fe a veces pasa en la iglesia que queremos como ver esto como un acto de prioridad o de masculinidad no es un acto de revelación puede ser que el varón tenga y es el que representa la cabeza como Cristo es la cabeza de la iglesia pero no ha entendido cuál es su rol a nivel de formar a sus hijos en el Señor entonces si lo entendió la mujer que lo haga la mujer entonces porque si el varón no lo hace yo no lo hago no porque no lo hace él no ora él no lee la Biblia él no se preocupa pues preocupa es usted hermana porque es también hijo suyo preocupa es usted porque también es hijo suyo o nieto suyo llámenlo Pablo le dice a Timoteo que él estaba él podía recordar las lágrimas de Timoteo la genuinidad de Timoteo que su fe no era fingida que habitó donde en su abuela Loida y en su madre Eunice y dice Pablo estoy seguro que en ti también porque porque eran discípulas fueron mujeres porque un principio pastor Marco hasta que hora tengo hasta que Cristo venga un principio que revela tu discipulado es este puede sonar fuerte pero es verdad el discípulo hace discípulos el discípulo procura que lo que él recibió se lo pase a otra generación no cambia el modelo ni cambia el diseño fíjese en Pablo primera de Corintios 11 cuando Pablo sirve la mesa del Señor que dice Pablo porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y lo partió en otras palabras Pablo no cambió el diseño Pablo siguió el diseño que aprendió del Señor el discípulo que aprende bien enseña a otro también para que para que la obra continúe le hago una pregunta de un millón de dólares yo sé que algunos no tienen hambre y a veces cuando uno tiene hambre uno no piensa bien pero escuche ¿qué hubiese pasado con la iglesia del Señor si Jesús no forma discípulo? repóndase a usted mismo ¿qué hubiese pasado si Jesús no toma estos dos y los forma? ¿qué hubiese pasado? ¿hubiera iglesia? no ¿y cuál fue la gran comisión que Jesús le delegó a los discípulos en Mateo 28? y por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas esa es la gran comisión y de eso no se habla en este tiempo yo no hablo en el cuerpo tú no voy a hablar de la gran comisión porque creemos que la gran comisión es evangelismo evangelismo es parte de la gran comisión pero no es la gran comisión en sí la gran comisión es que ya gané esta alma ahora me toca instruirlo en los caminos de Dios para que dé fruto y sea un cristiano fértil y pueda también traer a otros y darle de lo que le ha recibido el discípulo hace discípulo el discípulo hace discípulo tú puedes darte cuenta de que una persona es discípulo porque de lo que aprende lo imparte tú comparte lo que sabes y tú imparte lo que vives si tú eres discípulo tú no tienes que decirle al hermano mira ahora yo te voy a enseñar obediencia 011 no tú vives la obediencia de tal manera que todo aquel que esté en tu entorno diga óyeme pero este hombre es diferente este hombre no es como este hombre no pone un pero este hombre no tiene una excusa este hombre siempre está dispuesto porque porque entiende sus prioridades muchos creyentes no la entendemos todavía nuestras prioridades son nuestras necesidades no las necesidades del Señor y yo te voy a decir esto que le pasó a un zapatero inglés en una ocasión la reina de Inglaterra lo mandó a buscar porque lo necesitaba para hacer un trabajo de representación diplomática y la reina le dijo yo quiero que tú vayas en nombre de nuestro país a representarnos en aquella nación y él le puso muchos argumentos y le dijo no yo tengo una empresa yo tengo negocios no me conviene porque descuidaría mis negocios entonces la reina lo miró y le dijo ocúpate de mis negocios que yo me ocupo de los tuyos así piensa un discípulo el discípulo dice yo me puedo invertir en Dios porque Dios ya se invirtió en mí en Cristo Jesús ya Dios se invirtió yo estoy simplemente reaccionando a la revelación de que tengo que crecer no me puedo quedar enano usted sabía que era mandamiento santo que un sacerdote no podía ser enano usted sabía eso ¿cuántos lo sabían? muchos no lo sabían otros sí era un mandamiento santo que los sacerdotes no pueden ser enanos entonces usted no puede ser un enano espiritual usted tiene que crecer ahora ese crecimiento no es porque yo se lo diga sino porque a usted se le revele la necesidad de crecer amén así como usted tiene un vientre natural que le pide ahora que le eche un moro conchivo hay un vientre espiritual que le dice alimentate de la palabra come de la palabra ve a la reunión aprende del consejo pastoral adora con los santos y cuando salga de ahí sal recargado lleno de gracia porque hay un mundo allá afuera que espera ver hombres y mujeres que viven el evangelio termino enseñándote la parte de que Timoteo tuvo que ser básicamente discipulado por su madre y por su abuela porque su papá era griego hechos 16 1 y 2 hechos 16 1 y 2 llegó conmigo hechos capítulo 16 versículos 1 y 2 dice después llegó a Derbes y a Listra y aquí allí cierto discípulo ¿cómo se llamaba el discípulo? Timoteo ¿qué era Timoteo? un discípulo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego ¿está entendiendo el guito? versículo 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Timoteo no procuraba él dar testimonio de sí sino que todo el entorno daba buen testimonio de él hablaban de él hablaban de él varón de Dios un testimonio hermoso pero ¿quién fue la que se ocupó de formar ese hijo? el papá era griego el papá no entendía ni papá del evangelio no entendía ni papá de la promesa no sabía nada pero la mamá sí entonces si el papá no entiende la mamá entendió actúe mamá entonces pero tampoco lo haga en rebeldía a su marido diciéndole es que este no entiende no porque ya eso sería una falta de respeto estimule a su esposo y dígale mi amor vamos a compartir con el niño la palabra vamos a orar juntos antes de que él se vaya a la escuela antes de irnos a la cama oremos juntos estimulelo la mujer sabia edifica la casa y si la casa usted la mira en lo natural yo le voy a decir que casa también representa ministerio porque el salmo dice si Jehová no edifica la casa ellos no vivían en casa ellos vivían en tiendas entonces de que casa está hablando el salvista es del ministerio entonces la mujer sabia edifica su ministerio en su propia casa no menospreciando ni pisando ni dejando al hombre sino cuidando su legado a sus hijos también porque así como Loida lo pasó a Eunice y Eunice a Timoteo Timoteo fue llamado un discípulo aprobado amén mis amados entonces si te preguntáramos en este día como maestro y como compañero de la fe de que trató el culto bueno el pastor habló muchísimo de discipulado pero yo no te digo amado es que tú eres llamado a ser discípulo y no porque yo te llame sino porque en tu corazón suceden cambios de pensamientos y de acciones que revelan que eres discípulo como también hay personas que revelan que no son discípulos tú los miras y dices es un lindo hombre nuevo creyente una linda mujer nueva creyente pero todavía no es discípulo porque el discípulo cuando llega a ese nivel se le nota porque se le nota amado brota de lo que hay dentro y ese es el segundo llamado si no logras dar el grado en ese segundo llamado el tercero va a ser un fracaso estamos hablando en español o sea no podemos violentar el orden de Dios no podemos aspirar al tercer nivel que es el nivel del ministerio sin pasar por el segundo nivel por eso vemos tantos desastres tanta gente que se convirtió hoy pasado mañana es profeta o es evangelista y los dones son irrevocables y son dados al instante pero usted sabe lo terrible que es una persona que tenga un don que no haya madurado que no sea madura en la administración del don eso termina en desastre por todos lados entonces ¿por qué el discipulado? porque el discipulado es la escuela de formación no de información de formación diga conmigo formación usted está sentado ahí me está escuchando Dios le está hablando el discípulo dice este mensaje tengo yo que verlo otra vez porque yo tengo que tomar notas tengo que compartirlo y tengo que medir mi corazón a la luz de la verdad si me he estancado o estoy creciendo en él y si estoy creciendo en él para algo estoy creciendo Dios tampoco da crecimiento para que tú te gloríes sino para que de tu crecimiento otros sean beneficiados y su nombre glorificado amén 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 ha llegado su hora de que usted deje las cosas de niño de que usted deje la trivialidad de que usted deje la superficialidad y usted diga a mí me salvaron con propósito fue y yo no puedo estar aquí simplemente como una estadística yo soy un propósito también y Dios quiere como decía el pastor Héctor mientras oraba Dios quiere cumplir su propósito en nosotros ahora Dios está esperando que mi disposición le facilite el propósito también porque si es resistencia en nosotros entonces el propósito se puede tardar y Dios tenga que quebrantarnos para que entendamos estoy hablando en español hay quienes son sensibles y dicen yo no resisto más ya he dispuesto mi corazón aquí estoy Señor amados leamos la Biblia y miremos como cuando Jesús pasó frente a Mateo que era Levi contando los impuestos en la mesa Jesús lo mira y lo llama y le dice sígueme y dejó todo y le siguió y cómo hacen esto y ve a Jacob y a Juan echando las redes y los llama y dejan las redes y a su papá y se van de una vez cómo lo hacen tenían convicción de que el que lo llamaba lo estaba llamando para algo muy serio y muy determinante oye tu salvación es algo muy serio pero tu discipulado es todavía tan serio como tu salvación porque tu salvación te beneficia a ti pero tu discipulado beneficia a otros cuando tú eres nutrido tú puedes nutrir pero si tú estás desnutrido a ti no te ¿qué te vas a dar? tú tienes que nutrirte primero tú tienes que llenar primero tu aljaba tú tienes que llenar tu lámpara de aceite tú tienes que tener el carácter de Cristo el fruto del Espíritu para que cuando tú puedas impartir no impartas palabras vanas sino que partas la vida de Cristo levanta tu mano en el nombre de Jesús alguien en esta hora Dios lo levante y le ponga en el corazón que le llegó su hora llegó su hora de entrar en dimensiones de tomar bien en serio este llamado yo quiero ser un discípulo y después quiero volver a ser discípulo otra vez y si Dios me quiere honrar en el pastorado en el evangelismo en la profecía en el apostolado lo que Él quiera seguiré siendo discípulos también porque nunca terminaré de aprender de mi Señor siempre estaré aprendiendo Padre en el nombre de Jesús hemos expuesto tu palabra y Señor tu palabra no volverá a ti vacía sabemos que la obra del Espíritu Santo la que transición del corazón no son las palabras de los hombres hemos visto por tu palabra Dios mío como tú en todo tiempo trabajabas delegabas funcionabas revelabas a tus discípulos Señor todavía tú sigues siendo el mismo Dios que llama discípulos tú nos estás llamando la voz del Espíritu nos está llamando a que dejemos ya la comodidad que dejemos el letargo el conformismo que dejemos el cumplimiento del domingo del jueves y vivamos un discipulado constante que tomemos los recursos que nos ha dado tanta palabra que hemos escuchado tantos libros hermosos que Dios ha dado a nuestro pastor y aún la misma palabra de Dios que tenemos para ser formados como ministros como embajadores de su reino Padre en el nombre de Jesús rompe toda opresión en nuestra mente rompe todo conformismo en nuestra mente rompe toda excusa Señor Padre el decir no tengo tiempo Señor para muchas cosas si tenemos tiempo y lo sacamos y lo hacemos pero para invertir en lo eterno en lo que satisface tu corazón muchas veces tenemos un pretexto Señor ayúdanos porque ese pretexto puede ser también un tipo de soberbia o de orgullo disfrazado nos hacemos sentir como que no necesitamos eso o que ya eso no se usa ya eso pasó de moda eso era antes no, no, no la Biblia sigue siendo igual y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos Señor por favor yo te pido en el nombre de Jesús que operes en nuestros corazones hoy Padre de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús que empieces a transicionar los corazones las mentes las bocas los testimonios nuestros empiecen a dar frutos Señor tanto dentro de la casa como fuera de la casa donde quiera que vayamos sea notorio que sobre nosotros pesa el llamado al discipulado Señor ayúdanos a vivir esta palabra porque nos ha dado maestros nos ha dado pastores que nos apacientan con sabiduría y con gracia ayúdanos a valorarlos a cuidarlos a respetarlos a mirar su esfuerzo y desvelo por nuestras almas Señor como algo muy de mucha valía las lágrimas los dolores y los quebrantos que han tenido nuestros pastores y maestros para instruirnos a nosotros y nosotros tomarlo tan liviano no Señor perdónanos perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos tantas veces que hemos visto y oído nuestro pastor desvelado cansado a veces enfermo preparándonos el pan espiritual y nosotros tenerlo tan en poco no Señor ayúdanos ayúdanos Padre eterno en el nombre de Jesús a salir de este lugar con un corazón diciendo Señor yo quiero ser un discípulo tuyo yo quiero ser instruido en la verdad de vida que revela que Jesús vive en mí Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que en esta mañana sucedan cambios de pensamientos cambios de actitudes cambios de prioridades Señor revelados por el Espíritu Santo donde nadie sienta que hay una una imposición humana sino que hay una revelación del Espíritu que me dice que me es necesario crecer porque en mi crecimiento Dios se agrada y en mi crecimiento edifico a otros también en mi crecimiento me constituyo en un instrumento de bendición para otros Padre ayúdanos ayúdanos Señor que nosotros todos salgamos hoy con el peso del discipulado en los hombros y la revelación en el corazón que no haya nadie Señor que esté viendo escuchando que pueda Señor resistir o que pueda Señor aún mirar y hacer a un lado sino que todos digamos Señor acepto el llamado quiero ser un discípulo tuyo para tu gloria Padre y para tu honra en el nombre de Jesús Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias